Buenos días, televidentes. Estoy en la aldea La Jagua, en el municipio de Catacamas, entre cerros, casas de adobe y casas de adobe. Aquí nació Raúl Robelo. Un día, un día salió por esta puerta con su moral. Llevaba esperanzas de cambiar la vida de su familia. Llegó, la hizo. Un accidente de tránsito en Chicago le quitó la vida. Aquí están sus recuerdos. Aquí está su madre, su abuela, que nunca se imaginó vivir este drama. Terrible usted. Buenos días. Estamos en vivo a través de noticieros hoy mismo. Doña Reina, difícil esto. Difícil. Yo nunca soñaba que mi voz iba a venir. Salió bien y ahora cómo regresa. Estoy duro en mi corazón porque no sé, no aguanto. Cuando él venga, míralo en una casa. Es difícil para mí. Estoy destrozada y no aguanto mi corazón. ¿Cuándo viene el cuerpo de su hijo? Pues a mí me han dicho que ahora lo van a dar, que lo revelen un rato en la funeraria. No sé si es mañana, hoy y mañana. Y yo no sé qué es lo que van a hacer. Lo van a mandar para acá, no sé. ¿Qué le dijo su hijo cuando se fue? ¿Cuándo la última vez que habló con usted? Pues que él se iba para superar, para hacer sus cosas y tener un vivir del día y mañana para sus hijos. Y que para mí, porque el papá también allá está y yo estoy sola aquí con mis hijos y unas cosas difíciles que no. Difícil. Él se fue para superar. Dice la madre, la abuela, abuela, su nieto pereció. Y es duro esto. Sí, yo le agradezco a mi Dios porque él sabe lo que ha hecho. Y entonces, aunque estamos condolidos con dolor en el corazón, pero sabemos que Dios los está apoyando y aún la familia y aún los amigos. Por eso yo le agradezco a mi Dios por todo lo que él hace. Y así pues que Dios tenga misericordia y que le dé la paz a mi hija porque no es fácil. Sabemos que hay momentos tristes de dolor. Sabemos que cada día somos necesitados, pero sabemos que Dios está con nosotros, sabemos. Le quiero decir que cuando yo supe la noticia yo quería tener algo para venirme porque es triste. Y yo les agradezco a ustedes también y que Dios tenga misericordia y que Dios nos apoye en cada momento. Gracias le doy al Señor por eso y a ustedes también. Gracias a Dios. Le digo que sí, que cualquiera le dé la fortaleza. Y que Dios no falla. Aquí queda el mural de sus fotos. Su hermano. ¿Cómo estás? Buenos días. Difícil esto. Es muy doloroso. Creciste con tu hermano. Corriste en esta aldea. Sí, así es. Así es. Muy doloroso, pero vamos a tratar de ser fuerte para ayudar a mi mamá y salir adelante como familia. Sí. Muchas gracias a ustedes también, verdad, por estar acá y les agradecemos mucho. A nombre de mi familia, de la familia Robelo, Mejía, les agradecemos mucho. Y no hay palabras. Estas son las cosas, usted. Esta es la cuota que se paga de nuestros migrantes que van allá y que buscan un porvenir. Pero que hay una madre atormentada, usted. Raúl ya no vendrá a su aldea con su hermano, con su vecino, con sus amigos. Raúl vendrá a su cuerpo el próximo domingo. Y hay una madre y una familia confundida, usted. Confundidos. Este es mi reporte. Soy Oscar Valdés desde la aldea La Jagua, en el municipio de Catacama, para noticeros hoy mismo.